¡Aquí, allá! ¡Ocusco luchará! Luchemos por los pequeños, ellos los llamados hoy día para que nos den fuerza, ¿no? Vamos a luchando, vamos unidos, hay que despertar Cajamarca para luchar. El agua se debe conservar, ¿no? De hecho, conservarse, pero no agua tratada, hermano, que hace daño a la gente, ya no es igual como el agua natural. Usted ha salido con su niño a protestar. De hecho, es una lucha pacífica. Muy bien, ¿está demostrado que Cajamarca sabe luchar pacíficamente? De hecho, de cualquier manera se tiene que luchar, porque si no es así, el gobierno no escucha de ninguna manera. La plaza de Cajamarca preguntó, ¿quieren agua u oro? ¿Qué respondió Cajamarca? Agua, y sin embargo, él es el que da la contradictoria. Ahora él quiere oro. Defender el agua es defender el futuro de acá, de la niñita, y todos los niños en especial de Cajamarca, pero no de todos los países. Hoy, la población de Cajamarca, de todas las condiciones sociales, han salido a protestar en defensa del agua. Madres de familia con sus niños están hoy en esta manifestación y eso demuestra que es totalmente pacífica. Veamos. Defender el agua es asegurar la vida de su hijo. Definitivamente, el futuro de mi hijo. Hay gente que no piensa que el futuro de los niños, el futuro de cada uno de los cajamarquinos y de los ciudadanos. Salido con su niño, ¿eso significa que la movilización ha sido pacífica? Ha sido pacífica, totalmente ha sido pacífica. Los señores han protestado por algo que definitivamente todos los cajamarquinos no debemos de levantar en eso. El agua no se vende, el agua se defiende. Estamos defendiendo aquí el agua para todos los cajamarquinos porque en realidad el agua es más importante que el oro. Los niños necesitan de agua limpia para vivir en el futuro. Así es, necesitan y todo lo necesitamos porque del oro no vivimos, sino del agua. Y el agua tiene más valor que el oro. Nosotros estamos reclamando el agua antes que el oro. Y estoy acá con mis niños para que también sepa la ciudadanía que debemos tomar conciencia. Yo no pertenezco a grupo político, no pertenezco a ningún frente, pero sí quisiera decirle a todas las amas de casa como yo que me levanto, voy al mercado y compro mi mercado para hacer comida a mis hijitos. Mi niño tiene 7 años y mi hijita 2 años. Y yo quisiera decirle, dirigirme a las amas de casa, que por favor, tomemos conciencia de que hay que luchar no por nosotros porque de repente ya estamos a la mitad de la vida, ¿no? Pero sí por nuestros hijos. Pero sí por nuestros hijos y quisiera que como yo cajamarquina, mis padres cajamarquinos, mis hijitos también tengan sus hijos cajamarquinos. Aguasí, mamina no.